El canal RJL y sus redes sociales del 2021 te ofrece este vídeo. El asunto parece interesante. ¿Verdad? Podemos ver en esta foto al joven Luis. Luchó en el frente ruso alistado en la división azul. Y entró en ella para salvar a su padre, que había sido condenado a muerte por ser un destacado político de izquierdas en la Segunda República. Al alistarse, el futuro cineasta logró conmutar la condena de su padre, cambiando la pena de muerte por una cadena perpetua. ¿Quiere acompañarme? Sí, que suba, para que vean que tenemos pobre. El actor Luis Ciges y el bueno de Berlanga fueron compañeros de armas en el frente ruso. Y es que Ciges también se alistó en la división azul para salvar a un familiar. Y de vuelta a España apareció en muchas películas de Berlanga, incluida Plácido, que fue, por cierto, nominada al Oscar de Mejor Película Extranjera. Pero pese a logros como ese, Luis García Berlanga siempre fue despreciado por Francisco Franco, que solía decir que Berlanga es todavía peor que un comunista. Es un mal español. El director de La Vaquilla está de actualidad porque este sábado se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Por qué se escucha la palabra austrohúngaro en casi todas sus películas? Lo dicen por megafonía en La Vaquilla. También se escucha en Nacional 3 Y Berlanga la usó por primera vez en Novio a la Vista, que fue uno de sus primeros films. Y ojo, porque la historia de esa palabra es verdaderamente curiosa. Me va usted a decir todo lo que usted sepa del imperio austrohúngaro. ¿El imperio austrohúngaro? Berlanga escribió ese diálogo como guiño a un amigo de su familia, el arquitecto Javier Gerlich, que era hijo del último cónsul austrohúngaro en Valencia. Pero es que Berlanga era muy supersticioso y Novio a la Vista fue un gran éxito de taquilla. Así que desde entonces el cineasta quiso meter la palabra austrohúngaro en todos sus films, aunque fuera con calzador, porque pensaba que le daba suerte. Fíjense si Berlanga era supersticioso, que siempre llevaba palillos en los bolsillos para poder tocar madera en cualquier momento. Estrenáis hoy lo del idillo austrohúngaro. No te olvides de mis dos entraditas, ¿eh? Unítame que le presente. Don Jaime Canivel, industrial catalán. Encantado. Catalán, señora. Separatista, ¿eh? Diálogos como ese demuestran que La escopeta nacional es una película más actual que nunca. 40 años han pasado ya y este film parece reflejar la actualidad política mejor que muchos informativos. Y es que, igual que habla de separatismo catalán, también refleja las comisiones ilegales que se llevan algunos políticos por adjudicación de obra pública. De más está decirle que tiene usted que pensar en la parte de Álvaro también, ¿verdad? Lo comprendo. Sí, unas acciones liberadas como de costumbre. Álvaro y yo siempre 50-50. Dirigió esta película Luis García Berlanga, autor de otros geniales films como El verdugo, Plácido o Todos a la cárcel, que se estrenó hace casi 25 años, pero que también tiene detalles que parecen sacados de la actualidad, como cuando hablan del empleo precario promovido por según qué partidos... Pero ya sabe que el partido es el único que defiende la libertad, ¿eh? Libre empresa, libre mercado, despido libre. O cuando dicen que la crisis económica se va a terminar enseguida. Y recuerden que han pasado 25 años desde que se estrenó el film. Se cata, minuto, amigo. Hay que tener confianza. La crisis es pasajera. ¿Alguna otra mala noticia? Las noticias de hoy en día se parecen tanto a las películas de Berlanga que muchos hablan de noticias berlanguianas. Como cuando Froilán de Borbón, nieto del Rey Emérito, se pegó por accidente un tiro en el pie con una escopeta de caza y muchos se acordaron automáticamente de la partida de caza de la escopeta nacional. Pero hay otra película de Berlanga que también parece retratar al joven Borbón. Atentos al siguiente diálogo. Dígame algo sobre la dinastía de los Borbones. Pues los reyes de la casa de Borbón son Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Papa. Muy bien, muy bien. En Novio a la Vista, un Borbón aprueba fácilmente un examen de historia con preguntas sobre su propia familia. Y recuerden que Froilán de Borbón obtuvo el acceso a la universidad en solo dos años, después de haber repetido tres veces segundo de la ESO. Por eso hay quien sospecha que le dieron tantas facilidades como al Borbón de la película de Berlanga. Así ya se puede aprobar. Que me pregunten a mí mis abuelos. Un abuelo del propio Berlanga fue diputado en las Cortes Madrileñas, mientras que su padre fue gobernador civil de Valencia. Pero ojo, porque en palabras del propio Luis García Berlanga, al estallar la guerra civil su padre fue perseguido por los izquierdistas radicales y tuvo que huir a Tánger. Aunque allí fue detenido por los franquistas por haber pertenecido al republicano Frente Popular. Así que la familia Berlanga fue perjudicada por los dos bandos. Y quizá por eso el director de la vaquilla tenía palos para todos en esta película. Hombre, dale los ochos. Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes caídos España, la nuestra y la de ellos. Luis García Berlanga Martí, nacido en Valencia en el año 21, y al que vemos de niño en esta foto, fue enviado por sus padres a una escuela hospital de Suiza, con su hermano, que necesitaba tratamiento para una enfermedad pulmonar. De vuelta a Valencia, el joven Luis se topó con la guerra civil y con la detención de su padre, que fue sentenciado por los franquistas a la pena de muerte. Y para intentar detener la ejecución, el futuro cineasta se alistó en la División Azul. Así que el director de la vaquilla sabía por propia experiencia cómo era la guerra. Ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra. Eso también es verdad. Finalmente a su padre no le ejecutaron. Pero no porque Luis luchara en la División Azul, sino porque los Berlanga sobornaron a un general franquista para que conmutara la pena de muerte. Así que después de todo, a Luis García Berlanga no le sirvió de nada ir a la guerra. Y encima su padre falleció tan solo seis meses después de ser liberado. En la misma época, por cierto, en que Luis dirigía su primera película. En el cine ganan mucho, ¿verdad? Esa pareja feliz fue el debut como directores de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, que dirigieron la película conjuntamente y a los que vemos aquí al poco de conocerse. Y ya en ese primer film hay momentos berlanguianos que parecen de hoy en día, como cuando los enamorados protagonistas no pueden comprarse un piso. Íbamos a pasar la noche de bodas en una pensión. Y al día siguiente buscaríamos por todo Madrid una habitación para realquilar. Ya en solitario, Berlanga dirigió Bienvenido Mr. Marshall, legendaria película cuyo rodaje, sin embargo, fue un verdadero caos. El principiante Berlanga tenía tantos problemas para poner orden que los propios actores exigieron su despido. Pero poco a poco Berlanga se ganó la confianza del equipo, logrando un film lleno de escenas que también recuerdan a las noticias de actualidad, como la del político mentiroso, que cuando va a dar explicaciones no explica absolutamente nada. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo... Hola, 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 jefe. Bienvenido Mr. Marshall obtuvo una mención especial en el Festival de Cannes. Y poco después la mencionada Plácido fue nominada al Oscar de Mejor Película Extranjera. Con el tiempo Berlanga recibió otros muchos galardones, como el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y hasta el Premio Príncipe de Asturias. Y recogió esos premios siempre acompañado de su esposa, María Jesús Manrique. Les podemos ver en esta foto el día de su boda. Y observen que la novia no se casó de blanco, algo que en aquel entonces era un gesto muy atrevido. Jesús, María Purísima. Gabino, hay que traer aquí a esa mujer y casarlos. El director de Plácido y su esposa estuvieron 56 años casados hasta la muerte del cineasta. Y tuvieron cuatro hijos, incluido el músico Carlos Berlanga, cofundador de grupos como Alaska y los Pegamoides o Alaska y Dinarama, y fallecido con solo 42 años por sus excesos con drogas y alcohol. La temprana muerte de su hijo Carlos dejó arrasado a Luis García Berlanga, que desde entonces no volvió a dirigir una película. Y falleció de muerte natural con 89 años de edad. Y lo curioso es que murió el día de la boda de uno de sus hijos. Boda que iba a celebrarse en esa misma villa. Los invitados estaban ya vestidos de boda cuando le encontraron muerto en su cama. Y así la boda se convirtió en funeral. Fue una situación, digamos, berlanguiana. Una palabra que, por cierto, está reconocida por la Real Academia Española y definida en su diccionario como perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, del que nos despedimos ahora a las puertas de su centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!